no me dolió la jalada y eso duele pero ella no tiene mas finitos pero ella no tiene mas finitos que el rodolito y el rodolito también es un perro grueso oiga una niña si porque no llore dijo pero mire eso no es tan fuerte Casi tiene una selva ahí ¡Ven a llorar! ¡Ven a llorar! ¡Ven para acá! ¡Ven a llorar! ¡Se le dice escobarde ya! ¡Ay, déjalo estar viendo!